¿Está sacando el tawo? Cuando esta pieza está toda bien pulida, está lista para pasar al proceso de entahuado. Esta palabra, tawo o entahuado, no es español, no es inglés ni ningún otro idioma, sino que es derivado de nuestra lengua indígena y significa agregar tierra de color. Aquí vamos a ver donde él submerge la pieza y le agrega el primer tawo. ¿Tawo? Tawo. Ah, tawo. No es como tawo a la piedra, no. No, tawo. Tawo. Ahí podemos ver el primer color, se ve la diferencia del barro con el tawo. Esperamos que se...